Hey que tal mi gente como estan yo soy Perseferi Andoco Hola New Baby Vamos a reaccionar a Saramay se te olvidó Asi que vayan a escuchar suerte antes de Hoy es mi día de suerte Te voy a romper mami pa' que me recuerdes Pero ahora esta todo en tus pies y en tu mente Esta noche mami solo tuyo Solo tuyo Hoy es tu día de suerte Lo voy a hacer pepi pa' que me recuerdes Ya vamos Saramay Ya fronteando siempre algo que quiero decir Saramay estuvo acá en Perú No tuvimos la oportunidad de juntarnos con él Pero esperemos que para la próxima vez gente Siiii Siiii Va bien, va bien, va bien, me gusta Sus bits están mejorando, siento que hay más sonidos Y cada vez evoluciona más El flow de Saramay, bueno siempre es el de chantear, frontear Siiii 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 Biiii Biiii Dígame lo que hay en el banco, no me diga cómo va a existir, se probó el momay Lo desagradecido el barranco ¿Quién es? Él debe ser un peleador quizás Sí, ¿no? Porque sale todo el rato ahí Se triplicó ¡Ey! El banco Siento que un poquito más comercial está yendo Sí, un poquito más comercial Sí, vamos a jugar también, pero igual siempre lo es su esencia Sí, pero estuvo bien, estuvo chévere, el día estuvo fino también Sí, el día estuvo fino, también estilo Salamay, esto es bueno Sí, flow está Así que, nada gente, espero que la hayan disfrutado de San Jose por si feriando con... Melany Baby ¡Estamos matando!